Tara ta 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 Yo chachigue ¡Hola! ¿Cómo estamos? Pues yo ya estoy casi entrando la navidad ¡Viva la navidad! ¡Uhú! Ay, 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 ay Ayer estaba en el metro Y como esté invadido de anuncios De que si no lo metan a uno a cinco pesos ¿Qué no van a comprar? Digo, más bien, que no van a arreglar Más de 150 trenes, que no van a arreglar las estaciones Me pregúntome yo Pues que eso no es la obligación del gobierno Tener el transporte digno y limpio Y bien bonito Y por supuesto Lo más importante Actualizado Pues es de la obligación Nada tiene que ver con que yo pagué 5 pesos Porque cuando lo aumentaron a 3 pesos No arreglaron nada Las estaciones están cayéndose a cacho Nada más vean la línea 7 Y bueno, parece el charco de Matusalén ¿Por qué no mejor aumentan el salario? Que está a 64 pesos Que no tienen vergüenza Eso sí, no dicen nada Pero como este tipo de personas Realmente están fuera de la realidad Y no viajan el metro Pues no les pesa Porque tienen un salario de Así De nubes No, 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 no Realmente esto es muy molesto Y no nos pongan de pretexto Que eso es para relar el metro y todas las cosas Porque es la obligación del gobierno Tenerlo bien Ay, 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 ay Yo estoy bien enojado Y lo peor de todo Es que nos lo van a dejar caer en 5 pesos Con este tipo de gente Que no tiene conciencia social Porque este regente Que tenemos ¿Qué ha hecho? ¿Te has preguntado tú qué has hecho? No hemos visto nada Se está cayendo el perro de acachas en el DF Y como siempre A la clase jodida Nos van a fregar más Ay, 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 ya me voy Ya nos arruinaron hoy He, 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 he He, he, he